Tú y yo no estábamos tan mal, teníamos algo real Pero de pronto todo nos cambió, solo sucedió Yo pensé que esto iba a llegar, mucho más allá Y desapareció, me fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, ya no lo he visto más, es tan extraño que todo se quedó Pero el amor no está Y es que nadie puede adivinar, lo que quiere el corazón Y mucho menos puede controlar, o evitar que pierda la ilusión Yo pensé que esto iba a llegar, mucho más allá Y desapareció, me fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, ya no lo he visto más, es tan extraño que todo se quedó Pero el amor no está Y entregamos lo mejor de nosotros dos Y desapareció, me fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, me fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, me fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, me fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, me fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, me fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar ¡Gracias!